Y directas de cada una de las actividades que se están desarrollando durante esta Semana Renacentista de Medina del Campo, han llegado a nuestro estudio dos concejales del Ayuntamiento de nuestra Villa, las dos áreas que están directamente vinculadas con la organización de esta Feria de Imperiales y Comuneros. Saludamos en este momento a la concejal de Turismo, Nadia González. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Y también saludamos a Patricia Carreño, en este caso concejal de Desarrollo Local. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Paula. Hablamos de la Feria Renacentista, una feria que es totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados, también las situaciones son totalmente distintas. ¿Cómo ha sido llevar a cabo la organización de esta edición? Bueno, pues he de decirte que ha sido complicada. Llevamos prácticamente todo el año preparando todas las actividades y todos los actos que pretendíamos realizar, pero las circunstancias se han ido modificando a lo largo de los meses y entonces, bueno, pues han sido meses de incertidumbre, de saber si podíamos realizar o no cierto tipo de actividades. La situación no ha mejorado desde el año pasado y hemos tenido que ir modificando a lo largo de los meses. En el mes de junio sí que tuvimos esa reunión con todos los gremios y todas las asociaciones para poder empezar a cerrar ese borrador y, bueno, pues hasta casi finales de julio hemos ido modificando actividades y modificando todo lo que se podía llegar a realizar o no realizar. Así que, bueno, pues ha sido un año más que nada de incertidumbre, pero, bueno, con ilusión y con ganas de poder realizar todo lo que hemos podido hacer, pues siempre con responsabilidad, con cautela y midiendo todas las medidas que se tenían que hacer. Algo con lo que no hemos contado son los desfiles y los mercados. ¿Por qué se toma esa decisión de no desarrollar en nuestro municipio estas dos actividades? Bueno, pues en primer lugar, Paula, creo que hay que recordar que los escenarios en los que se desarrolla toda la actividad, como hemos visto hasta el momento, están acotados y en la Plaza de Toros o el propio hospital de Simón Ruiz y también en el Palacio Real Testamentario era muy fácil de acotar, los propios edificios ya tenían su entorno. En la Plaza Mayor hemos visto que hemos tenido que hacer dos zonas totalmente diferenciadas, una para el mapping y la otra para el resto de actividades culturales que se habían programado hasta el momento. Con lo cual, no nos quedaban muchos más espacios ya para poder hacer ese mercado, hay que recordar que Medina del Campo en esta semana acogía prácticamente, si no me equivoco Patricia, como unos 200 artesanos de distinta índole. Imaginaros cuánto espacio necesitaríamos para hacer ese mismo mercado, porque no se puede ponerlo en la calle y pasar como antes pasábamos. Hay que hacerlo en un recinto acotado, con unas medidas muy concretas y luego también está permitido por la Junta de Castilla y León, sí, pero es que para poder acceder al recinto hay que tener un control de aforo y era prácticamente inviable que se pudiera desarrollar la actividad con esas restricciones. Además, algunos artesanos ya llamaron a la Oficina de Turismo preguntando si iba a haber feria o no la iba a haber y, claro, alguno te decía que si este año no contábamos con su puesto, pues que al año que viene, pues que a lo mejor no venía. Entonces, ya se tomó la decisión de que con todas las medidas de seguridad que había que cumplir y la dificultad que eso hacía el posible o no posible de realizar la feria, pues se tomó la dura decisión porque hasta el último momento, pues la verdad que nos ha costado mucho tomar esa decisión, teníamos preparadas también las bases y las tuvimos que guardar en el cajón para el próximo año esperando precisamente que la situación mejore. Y con respecto a los desfiles, sí se pueden hacer desfiles, volvemos a lo mismo. En una zona agotada, entre participantes y personas que lo quieran ver, no puede haber más de mil personas y hay que ser un poco también, yo creo, sensato. Llevamos viendo durante todo este año que no se ha podido realizar ningún tipo de procesión, tampoco se pueden hacer este tipo de desfiles. A pesar de no haber puesto el punto final a la Feria Renacentista, es verdad que han comenzado a aparecer las primeras críticas por parte de la oposición. ¿Entienden estas críticas? Bueno, yo personalmente no las entiendo. No me parece normal que quieran boicotear esta Semana Renacentista, sí que es verdad, volvemos a decir que no es una Semana Renacentista al uso. Hemos tenido que prescindir de ciertas actividades que son las que a lo mejor más importantes de la feria, pero yo creo que esta semana hemos realizado diversas actividades, exposiciones, recreaciones históricas y bueno, pues para no perder esa esencia de la semana, no estoy, pues como te comentaba, no estoy de acuerdo. Luego, bueno, pues también personalmente llevamos muchos años participando en esta feria de una manera o de otra y que vengan a decir que es cuestión de partidos, pues no creo que sea lo más adecuado. Creo que, bueno, pues están haciendo una política que no es la mejor y bueno, pues desde aquí yo quiero decir en nombre de todos mis compañeros y del mío personalmente que apostamos por esta Semana Renacentista, no tiene nada que ver las ferias y fiestas de San Antolín con la Semana Renacentista, creo que son dos fechas totalmente distintas que hay que disfrutarlas y que hay que seguir aumentando y poniendo todas nuestras fuerzas y todo nuestro empeño en que las dos salgan adelante. A pesar de no haber tenido, como decíamos, esa serie de actividades, sí que es cierto que ha habido una amplia programación cultural. ¿Están contentas con la participación de la gente? ¿Cómo ha respondido la gente a cada una de las actividades? Hablamos, por ejemplo, del Mapping Me, hablamos también, por supuesto, del COSO, del Arrabal, esta serie, como decimos, de citas a las que gratuitamente ha podido asistir la población. Bueno, pues puedo contestar yo perfectamente. Yo estoy muy contenta. Creo que las personas, además, que han asistido a esas actividades culturales, pues después te quedas consultando un poco a unos y a otros. Y la gente está contenta, contenta porque está pudiendo disfrutar de la semana de una forma diferente. Hemos tenido teatro, hemos tenido conciertos. Ayer tuvimos un concierto, yo creo que súper agradable, porque el sitio es muy emblemático. Lo tuvimos en el Palacio Real Testamentario, en el patio, y la gente salía encantada, porque estás tan cerca, ¿no?, de la persona, del artista, de la persona que te está enseñando todos los instrumentos que llevó ayer y cómo se hacía música antes. La verdad que fue una maravilla. Y bueno, pues estamos viendo que la gente ha retirado las entradas previamente, se ha hecho esa trazabilidad, que por lo que a mí personalmente respecta, pues era muy importante. Llevo desde el primer momento todo el tema de la vacunación, he vivido lo que es toda esta pandemia muy de cerca, y me parecía que había que ser responsable en el momento que estábamos actualmente. Por eso también las cosas se han hecho así, y aunque sea gratuito y el retirar esa entrada, como se ha podido hacer en la oficina de turismo, o bien de forma online, pues yo creo que ha tenido una muy buena acogida. Estamos viendo que sí que es verdad que el tiempo influye. El primer día, el concierto del Naan, porque hay que ser realistas, Paula, lo que se ve, se ve. Había la friolera de 35 o 36 grados, sentarse en la Plaza Mayor a las 8 de la tarde, pues no era lo más agradable, sí que es verdad. Pero la gente asistió a la cita, con lo cual yo creo que bastante contentos. Y ya del coso de la Raval no quiero ni hablar porque es que se llenó. Aunque viéramos que la plaza parecía que estaba vacía, es que nuestra plaza hace 6.500 localidades, el aforo es de mil, con lo cual ver ahí a mil personas, además con tanta distancia como estaba la gente, cumpliendo bien con todas las medidas, pues parecía que el evento se estaba desluciendo, pero es que es todo lo contrario. Dentro de nuestras restricciones estábamos a tope. Claro, hay que tener en cuenta, como decíamos, esa calidad que tiene de especial este año, por ser como es, lógicamente. Tampoco se nos quiere pasar por alto una de las actividades que, hay que reconocerlo, ha llamado muchísimo la atención de la población, que es Medinarte. ¿Qué valoración también se hace por parte de estas dos áreas, la de turismo en este caso, la de desarrollo local, teniendo en cuenta que, bueno, yo creo que ya todo el mundo tiene una foto en su red social con, de momento, una de las pinturas que es la que está en las escaleras del juzgado? Bueno, pues yo creo que ha sido un éxito rotundo, que además en el área de desarrollo es lo que implica, esa reconstrucción de zonas que, de forma habitual, pues uno no iba a hacerse una foto a las escaleras de los juzgados. La verdad que era una zona de Medina que uno pasaba y daba casi hasta miedo, podemos decir, porque siempre había chavales haciendo botellón, porque estaba sucio, porque las escaleras estaban un poco rotas. Pues bueno, hemos rehabilitado esa zona. La pintura, la verdad es que los dos artistas, a mí me ha parecido increíble cómo lo han quedado. Los días que hay mapping, que se mapea, da la sensación de que está, pues ese fuego, ¿no?, que está ardiendo y hemos visto fotos, como bien dices, tanto de una forma como de otra. Y llama mucho la atención, es algo que desde turismo teníamos pendiente, desde el año pasado haberlo podido sacar adelante, estamos muy contentos de haberlo podido hacer este año, de ver que realmente la gente se acerca, como bien decía, se hace esa foto, y no solamente los medinenses, también los turistas, porque estos días sí que podemos decir que a pesar de que no hay esos desfiles y ese mercado, la gente está viniendo porque es una fecha muy señalada en el calendario. Patricia, ¿cómo está siendo también coordinar este año la edición vigente con el área de turismo? Recordamos que es la primera ocasión en la que se combinan estas dos áreas para intentar lograr que la Feria Renacentista tenga un mayor contenido o que se enfoque quizá tanto al turismo como al desarrollo. Bueno, pues yo estoy encantada, estoy encantada con mi compañera Nadia, tanto con los técnicos de turismo, he de darles las gracias, ya que, bueno, pues es una feria, como hemos dicho, distinta, pero el trabajar mano a mano, yo creo que desde el Ayuntamiento tenemos que trabajar al final todas las áreas en conjunto, tiene que haber transversalidad en las áreas y, bueno, pues por supuesto, te vuelvo a decir, trabajar con Nadia es un placer, yo estoy encantada y, bueno, pues a seguir adelante todos los años consecutivos que podamos seguir trabajando juntas. Sonríe, Nadia, yo creo que... Sí, es mutuo. Es mutuo. Da gusto trabajar cuando tienes una compañera, pues que si tú haces tres, ella hace cinco, si es necesario, con lo cual, pues eso, nos ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo el poderlo sacar adelante y ahora, pues yo creo que puedo hablar por las dos, que estamos orgullosas de que la Feria haya salido adelante y de que las actividades estén realizando con una total normalidad. Imagino que también con ganas de que llegue ese momento, el año 2022, ojalá sea así y se puedan volver a retomar actividades, entiendo que trabajan desde sus áreas para volver a instalar en Medina del Campo tanto el desfile como el mercado. Bueno, yo tengo que decirte que sí, aunque todavía estamos inmersos en este año, ya estamos empezando a trabajar. Yo ya he tenido contacto con los abanderados para el año que viene, sí que es verdad que, bueno, pues no podemos hablar de fechas fijas, pero con ganas de volver a retomar, a retomar esa semana renacentista que para todos ha sido tan importante. Entonces, por supuesto, en cuanto terminemos y nos quitemos el domingo nuestras vestimentas, empezaremos a trabajar duro, seguiremos el área de turismo y el área de desarrollo local trabajando y, bueno, para intentar que el año que viene tengamos esa feria que todos deseamos. Ojalá que sea así por todos, ¿no? Sobre todo por la salud de todos los medineses, por la salud, por supuesto, de toda la población que, bueno, tan mermada se ha visto en estas últimas fechas. Hablando de fechas, tenemos la feria renacentista en este momento vigente en nuestro municipio, como decíamos, bueno, se las puede ver que van perfectamente ambientadas del siglo XVI. También tenemos en mente ya la próxima semana de las prefiestas. Se sabe que la feria renacentista está muy pegada, por así decirlo, a las prefiestas de San Antolín. ¿Se ha sopesado en algún momento la posibilidad de cambiar la feria renacentista o, al contrario, se tiene claro que se va a permanecer en esas mismas fechas? Bueno, pues yo tengo claro y creo que todos mis compañeros tenemos claro que las fechas son las que son, que se puede estar en una semana disfrutando de la semana renacentista y la semana que viene, bueno, pues cambiarnos el atuendo y vivir las ferias y fiestas de San Antolín. Yo creo que llevamos muchos años con estas fechas así, de esta manera estipuladas y yo no creo que fueran buenos los cambios. Creen firmemente en la feria, por lo tanto. Sí, además, parte del éxito de la feria es precisamente la fecha. No se nos puede pasar por alto que el 15 de agosto es festivo a nivel nacional y eso, turísticamente hablando, es el punto clave para que lo que es la feria también funcione, porque todos los años nos pasa. El fin de semana vemos que tenemos muchísima gente, entre semana flojea un poco más, pero no mucho más y ya los días festivos estamos hasta arriba. Con lo cual sería un error cambiar la fecha también de esta semana. Nos quedamos con todas estas informaciones, no sin antes cederlas los micros en este último minuto para que se dirijan a la población de Medina del Campo de cara a desearles una feliz feria renacentista. Lo poquito que nos queda, pero que todavía nos queda el fin de semana que tenemos por delante. Bueno, pues yo simplemente decir a todos los ciudadanos, a todos los comarcanos, a todo el público en general que quiera acudir durante estos días, ya son poquitos los días que nos quedan de esta semana renacentista, que vengan revestidos, que disfruten de las actividades que tenemos preparadas. Yo creo que todavía nos quedan proyecciones de mapping, nos queda esa exhibición ecuestre, nos falta el concierto del nuevo Mester de Juglaría, bueno, pues todavía faltan algunas actividades que puedan disfrutar en el Simón Ruiz de las exposiciones que tenemos, que también son muy bonitas, dignas de ver. Y bueno, pues a todos invitarles a que vengan a Medina del Campo, siempre con responsabilidad y con cautela, pero que vengan a disfrutar de estos días que nos quedan. María González. Bueno, pues ya por complementar un poco a mi compañera, también les invitamos a que vengan a descubrir ese mural que se inaugurará este próximo sábado, el segundo del Festival de Medinarte. También les invitamos a descubrir de la mano de nuestros vecinos esa recreación histórica a través del teatro, con la compañía de teatro de Cambalache. Y que disfruten nuestro corretapas y nuestro correcopas, porque estos días hemos visto que nuestra restauración, pues entre unas cosas y otras, pues está funcionando, ¿no? Y apoyar un poco también a nuestro comercio, porque al fin y al cabo, cuando uno sale de casa y está todo el día en la calle, se toma unos pinchos, hace unas compras de último momento, y también de esta forma, pues movemos la economía y generamos empleo y generamos que nuestro municipio, pues siga creciendo y se embellezca. Así es. María González, Patricia Carreño, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Las Ondas y también, por supuesto, les deseamos una feria renacentista muy feliz y, por supuesto, que salga lo mejor posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.